Bueno, vamos a comenzar ya. Buenos días a todos, gracias por venir a este acto, a esta sesión. En el día de hoy, como podéis ver, tenemos a un especialista en el ámbito de los estudios coreanos, estoy hablando nada más ni nada menos que del doctor Julio César Abad Vidal, quien dictará este seminario en torno a una novela que ha traducido recientemente y que tenéis aquí enfrente, que son las novelas asesinas de Kim Ta-kwan. Julio es alguien con una trayectoria muy extensa en este ámbito y por tanto es bastante complicado poder presentarle de una forma escueta, pero de una forma muy resumida podríamos decir que él es doctor en filosofía, más específicamente en el área de Estética y de Teoría de las Artes, aquí por la Universidad Autónoma de Madrid, y también se licenció de la carrera de Estudios de Asa Oriental, también aquí en la Universidad Autónoma de Madrid, por tanto podemos decir claramente que es vuestro sonbe como tal, ¿verdad? Es alguien muy veterano en estos lares, ya que lleva impartiendo seminarios y conferencias aquí en la Universidad Autónoma de Madrid durante más de diez años. En los últimos seminarios que he impartido y que podéis visualizar en todo momento en su canal de YouTube, que ahora os presentaré, nos habló acerca de la influencia del neoconfucianismo en la cultura coreana, así como también nos habló del pensamiento coreano a través de su producción artística. Como os comento, todos estos seminarios, todas estas conferencias que he impartido aquí durante más de diez años en la Universidad Autónoma de Madrid, podéis consultarlas y visualizarlas en su canal de YouTube, que tiene como nombre Julio César Abad Vidal. En el seminario de hoy nos va a hablar de la novela que ha traducido recientemente y la cual ha recibido una importante subvención del Instituto de Traducción Literaria de Corea y fue publicada recientemente en el 2022 por la madrileña editorial Quaterni. Y dado que es una novela histórica, como podéis observar en la portada, una novela ambientada en el año 1788, precisamente nos va a hablar de ese ambiente cultural de Choson a finales del siglo XVIII. Es un momento donde, como observaréis, van a converger diferentes formas de pensamiento en la península. Así que, sin más dilación, voy a dar la palabra a Julio y vamos a comenzar esta sesión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristina, por tu invitación a participar en un seminario de Corrientes Socioculturales de Asia Oriental. Tendencias Socioculturales de Asia Oriental en esta ocasión. Bueno, como ha introducido la profesora Baon, efectivamente, nos vamos a ocupar de establecer, como reza el título de la ponencia, una reflexión en torno a una fantasía histórica ambientada en la dinastía Choson sobre el poder de la literatura. En 1788, en la Corea del rey Jong-jo, tiene lugar una espeluznante sucesión de crímenes en la capital, en Hanyang, la actual Seúl. Junto a los cadáveres de las víctimas aparece, indefectiblemente, un ejemplar de alguna de las novelas de un único escritor que es declarado culpable. Sin embargo, con posterioridad a su ejecución, los crímenes continuarán produciéndose. Un joven oficial de la Corte Superior de Justicia, relacionado con la familia real, emprende, entonces, la investigación acompañado de algunos miembros de una comunidad de eruditos sobre las que se ciernen la sospecha y el desprecio de los más de los miembros de la Corte. Ya veremos también por qué. A través de un amplio friso de personajes, tanto históricos como ficticios, la obra narrativa a las novelas asesinas nos permite acceder con profundidad a los usos de una sociedad tan fascinante como opresiva. Su autor, Intag Wong, invita al lector a reflexionar sobre la importancia del conocimiento al tiempo que brinda una fulgurante declaración de amor por la literatura. Bangat Hong Sarin Sabon, las novelas asesinas, cuya primera edición coreana tuvo lugar en el año 2003, es una novela, como les digo, de Kim Ta-kwan, narrador surcoreano nacido en Jin-he, la parte meridional de Corea, de la península coreana, en 1968. Y, como anunciaba la profesora Baum, fue publicada en septiembre del pasado año por la madrileña editorial Quaterni, bajo el título de las novenas asesinas, correspondiendo a la revisión de mi traducción a Yi Sun-min. En la presente sesión nos vamos a ocupar de establecer, a partir de diversos elementos contenidos en esta extensa y maravillosa novela, un marco sobre el ambiente cultural de la Corea de la dinastía Chosong, en particular durante los reinados de Jong-jo, quien reinó entre 1776 y 1800, es decir, el reinado en el que tiene lugar la acción de esta novela, y su predecesor, el rey Jong-jo, quien reinó entre 1724 y 1776, siendo abuelo del monarca en el que está ambientada, durante cuyo reinado está ambientada la novela. Un abuelo, un rey difunto, que siendo el monarca con el reinado más dilatado de toda la historia de la dinastía, es un elemento omnipresente en la novela por la enorme influencia de lo que se acometió durante su reinado. Lo que persigue, de modo central, las novelas asesinas consiste en una reflexión en torno al poder de la literatura y al modo en que los poderosos han pretendido manejar la información y la cultura. No nos parece, en este sentido, que pueda existir un argumento de mayor actualidad en un momento como el presente, en el que asistimos al desmantelamiento de la tradición humanista y en la que, en lugar de fomentar el pensamiento crítico y la profundización en el saber, todo se banaliza, se manipula y se censura para conducir a los incautos a una idocía alienante. Esos son los tiempos que vivimos. Y Myung Bang es el protagonista de las novelas asesinas, es un personaje de ficción. Asimismo, es el autor de la novela que el lector tiene en sus manos. Quiere esto decir que Kim Ta-puan, para subrayar la fantasía, la coherencia de su relato, nos ofrece una novela que está escrita por el protagonista de la acción que vamos a ver. Es decir, que el narrador no es tanto Kim Ta-puan como su personaje protagonista, Y Myung Bang. Una novela que, además, está escrita muchos años después de acontecidos los hechos que vamos a conocer. Así, ya desde el capítulo primero, que funciona como una suerte de prólogo, de prefacio al conjunto de la novela, y que está escrito de una manera melancólica, retrospectiva, pero sensiblemente melancólica, el narrador advierte o nos permite advertir algunas de las tensiones muy profundas que van a marcar la trama de esta obra maestra. Y así reza un pasaje del capítulo primero. Entiendo esta novela como la suave brisa que acaricia antes de la llegada de una ventisca. ¿Quién es Kim Jin? Ya veremos quién es. Un hombre que se asemeja al cielo, los ríos, el viento, a la estrella de la mañana. Alguien que parece representar la disciplina de confucio y demencio, para, seguidamente, adentrarse en el vacío como Lao Tse, o que dirige su mirada a la infinita piedad de Buda. Cuanto más escribo y rompo lo escrito y vuelvo a tomar el pincel para hablar de mi amigo, más extraño se me aparece. Mi obra se inspira, de algún modo, en un ensayo que Cho Yong le dedicó en una ocasión. Ni siquiera aquella composición captaba por completo a Kim Jin, pero, de algún modo, acertó a transmitir con frescura cómo había sido de joven. Este retrato, realizado por Cho Yong, podría servirme de base para el retrato que me propongo brindar acerca de su vida. En verano del Año de la Serpiente, el Ulsa... Ulsa Yong, se trata de 1785, Cho Yong escribió lo siguiente, y aquí cita. Quien carece de una obsesión, está perdido. El Hanja, como saben, el término Hanja es el sustantivo en lengua coreana que designa a los caracteres chinos, a los sinogramas que están presentes en la escritura coreana en ocasiones. El Hanja de obsesión se haya conformado por los caracteres enfermedad y parcialidad. De este modo, una obsesión es una enfermedad que inclina a quien la padece hacia una dirección. En pero, son únicamente quienes la sufren los que pueden explorar nuevos caminos y adquirir habilidades especiales. Kim Jin se apresuraba en ocasiones hacia los jardines, donde podía contemplar, sin parpadear, una flor durante un día entero. Dormía al raso y no dirigía la palabra a sus visitas. Muchos han tachado a Kim Jin de loco o de insensato. Sin embargo, antes siquiera de que acaben de reírse de él, el estruendo de sus carcajadas se desvanece. Para Kim Jin, toda la creación es su maestra. Su talento no es menor que el de los maestros del pasado. Y, en virtud de sus ilustraciones de El libro de las cien flores, pasará a la historia como uno de los más notables contribuidores a la historia de las flores. En verdad, los logros de la obsesión no mienten. A. Aquellos que arruinan empresas ambiciosas por su indolencia se jactan de carecer de obsesiones. Esos mismos hombres quedarán asombrados cuando contemplen estas imágenes. Chobitan, Pak Chega, que es quien está escribiendo este elogio, utiliza aquí su seudónimo. La cuestión de los seudónimos vamos a abordarla con cierta profundidad más tarde. Escribió estas palabras a mediados del verano del año de la serpiente. Es en 1785, que es tres años antes del comienzo de la acción. Una acción que, como les digo, tiene una ambientación histórica en la dinastía Choson y, en particular, del rey Chongjo, el que tienen resaltado en negrita. Este periodo dinástico, el más extenso probablemente de la historia, el periodo dinástico ininterrumpido más dilatado de la historia de la humanidad, la dinastía Choson, dio lugar, o tuvo su origen en el año 1392, con el rey Techo y concluyó con una suerte de coda, por eso tienen los dos últimos nombres en color azul, una suerte de coda de un autoproclamado imperio coreano, que, en el fondo, era una continuidad de la dinastía Choson, cambiando de este modo su nombre para, digamos que sacar pecho en un momento en el que Asia estaba convulsionando por muchos extremos. Bien, como les digo, un elemento fundamental de este periodo dinástico es el abrazo del confucianismo, y en concreto de un neoconfucianismo, un confucianismo hecho a medida de la corte, como demuestra el hecho de que el rey Techo, dos años antes de dar comienzo a la dinastía, fuera el que sufragara la publicación de una introducción ilustrada al sistema neoconfuciano, obra de Kong-Gün, cuáles diagramas y explicaciones de introducción al aprendizaje. La dinastía Choson conocía una suerte de coda, como les decía, en el año 1897, durante el reinado del penúltimo de los monarcas que tienen en pantalla, quien en el año 1897 designa a la dinastía Choson bajo un nuevo nombre, el de Dehan Cheguk, es decir, el imperio coreano, que concluyó, un imperio coreano que concluyó abruptamente con la anexión de Corea al imperio japonés. Como saben, un periodo conocido como, en la bibliografía coreana, como el Inche Kang-Chongi, y una ocupación japonesa que tuvo lugar entre 1910 y 1945, que concluye con la rendición en agosto de 1945 de Japón, con consecuencia de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, como saben ustedes, y el hecho de que Corea se libera para, desafortunadamente, caer, de acuerdo a las garras de diferentes imperialismos que tienen su penetración en el norte y en el sur, un ámbito de influencia soviética en el norte y democrática en el sur, da como origen una guerra civil que, durante tres años, devasta el país y que, como consecuencia del cual, lo divide en dos, en la República de Corea, o Nam-han, en la Corea del Sur, y Bok-han, en Corea del Norte, en la República Democrática Popular de Choson, o República Democrática Popular de Corea. En Corea del Norte, Corea se llama Choson, Corea del Norte se sigue llamando Choson. Bien, esta separación, esta división de Corea en dos mitades, constituye la única cicatriz visible, aún hoy, de la Guerra Fría. Los creadores coreanos, surcoreanos, contemporáneos, cuentan en la dinastía Choson con su querencia más frecuente en el ámbito de la creación histórica o pseudo-histórica. Tan solo, pero a gran distancia de esa influencia, de esa querencia por dinastía Choson, y digo, a mucha distancia, perfectualmente, es el periodo de ocupación japonesa, y muy en particular, con obras que se ocupan del movimiento independentista o con novelescos actos de insurrección o de sabotaje. Hasta el más extraordinario de los directores surco de Aron Sedactivo, Pat Chang-wook, y probablemente el director más icónico de la historia de la cinematografía toda, ha planteado una de estas acciones de sabotaje en una de sus películas, Agashi, la doncella del año 2000-2012. Y el propio Kim Ta-kwan, el narrador, el autor de las novelas asesinas, se ha ocupado también en una de sus obras literarias del periodo inmediatamente anterior al de la ocupación japonesa, el del Imperio Coreano, durante el que, por cierto, la influencia japonesa empieza ya a manifestarse de una manera muy notable y perniciosa, como se demostrará a la postre. Para esta novela, No so a Gabi, en café ruso, ese Gabi es una transliteración a la lengua coreana del término café en chino, está o toma como pretexto una anécdota que es real, más que una anécdota, un acontecimiento, y es el hecho de que Goyón, el emperador Goyón, tenía una fascinación, sentía una fascinación por el café, que le había transmitido Antoinette Sontag, que era la cuñada del ministro ruso, durante el tiempo que Goyón estuvo refugiado en la embajada rusa. A la salida de... A la salida de... Ahí tienen a los dos monarcas del Imperio Coreano. A la salida de esa delegación rusa para volver al palacio Dokusung, Dokusung mandó construir un pabellón de asueto, particularmente dedicado a un rato de descanso tomando café. Bueno, pues esa querencia por el café manifestada por Goyón va a ser utilizada de una manera novelesca por Kim Tak-wan para crear una fantasía pseudo histórica que cuenta con una adaptación cinematográfica, Gaby, titulada Gaby, siendo la quinta y última de las películas, de los largometrajes dirigidos por su director, que ahora mismo he olvidado el nombre. Decíamos que la dinastía Chosong es sentida como la verdadera edad de oro de la cultura coreana. Al menos es el espejo en el que se miran una y otra vez innumerables creadores surcoreanos contemporáneos. En una significativa proporción lo hacen abordando episodios heroicos de afirmación nacional, como el modo en que los coreanos abortaron los planes colonizadores del gobernador militar japonés o Shogun, Toyotomi Hideyoshi. Saben que ya la Real Academia de la Lengua Española acepta la palabra Shogun como la forma española de Shogun, de gobernador militar. Este episodio de resistencia, cuyo héroe absoluto es Isun-Sin, es el que llevó a ser considerado a este Isun-Sin el héroe militar más importante de toda la historia de Corea y por eso su recuerdo es vindicado una y otra vez por creadores contemporáneos surcoreanos. Isun-Sin nació en 1545 y falleció en 1598. Su evocación, como les digo, es contumaz en el momento presente en la creación contemporánea surcoreana y lo ha hecho también, naturalmente, en la novela que nos ocupa, en las novelas asesinas, donde Isun-Sin es considerado como el epítome del militar honorable por el protagonista, por Yim Yong Bang, quien escribe la novela, el escritor de la ficción. Del mismo modo, las alusiones a los vecinos japoneses están en todo momento marcados, caracterizados en la novela, por el desdén, el resentimiento o la sospecha. Así, por ejemplo, cuando está instruyendo a Yim Yong Bang en torno al lanzamiento de dardos, un héroe como es Bek-dong-su, después hablaremos de él, le dice, estos malditos japoneses, para lo cual Bek-dong-su emplea la expresión Bada-gum-no-we-nong-dui, o sea, los malditos del otro lado del mar, estos malditos japoneses los usan para asesinar, pero tú no los uses en los ataques. Recurre a ellos únicamente como último recurso cuando te halles en gran peligro y no dispongas de arco o flecha. ¿Lo has comprendido? La dinastía Chosong ha sido la época en la que se han inventado, como les digo, historias de amor, retratos de artistas, episodios históricos de diverso signo y aún incluso historias de zombies, que es una de las obsesiones del audiovisual surcoreano último, como ocurre, entre otras producciones, algunas realmente lamentables, pero esta verdaderamente consideramos que una obra maestra, que es Kingdom. El problema que tenemos muchas veces es que nos disgusta que obras coreanas tengan un título original en inglés. De hecho, esta producción televisiva en dos temporadas, estrenadas en 2019 y 2020, y que cada una de estas dos temporadas cuenta con seis episodios, se ha anunciado ya la emisión de la tercera temporada pronto, se titula originalmente Kingdom, aunque está basada en un webtoon de Kim Un-hi, titulado Shin-e-nar, el país de los dioses. Lo que es interesante es que en la cartela, que da comienzo en la introducción de los diferentes episodios, la O de Kingdom se convierte en el Pachim de la primera de las sílabas que componen la traducción fonética King-tong al coreano. Ese Pachim es el elemento silábico inferior. Cuando existe, cuando las sílabas tienen tres o cuatro elementos, ese Pachim es el tercero. Bien, una serie, como les digo, consideramos prodigiosa y en la que yo he entendido que el original de la portada de la edición española de las novelas asesinas está inspirada claramente en el personaje, en el actor Yu Ji-hong como el príncipe heredero Yi Chang. Lo que he hecho ha sido invertir un fotograma y recortarlo para encontrar una semejanza prístina. No tiene nada que ver la portada de la edición española con la portada de la edición de lujo. Esta novela, como les digo, originalmente está publicada en el año 2003, pero se hizo una edición de un papel muy cuidado, con tapadura, la tienen aquí, y con caligrafía de Kang Byung-min, que es el calígrafo más destacable de Corea del Sur en el momento y cuya caligrafía se encuentra tanto en botellas de soju como en innúmeros carteles de cine y otros elementos. Yo tuve la oportunidad de verle en su taller de Seúl hace cinco años y, bueno, pues le considero un gran artista. Del mismo modo, como les decía, esta obsesión por la dinastía Cho Song, ¿no? Pues del mismo modo existe una trilogía cinematográfica dirigida por Kim Seok-moon en la que se mezclan fabulosamente la ambientación histórica, el género de detectives y el género cómico, ambientados también en el mismo periodo, más o menos, que las novelas asesinas, y son una trilogía de películas que están basadas en novelas del propio Kim Seok-wan. Estas tres películas se hallan protagonizadas por un detective heroico y su filo ayudante, una suerte de trasunto cómico del héroe, como Don Quijote y Sancho Panza, por ejemplo, aunque existen sorpresivos giros de guión que abundan precisamente en la comicidad de la pareja. Como les digo, son películas cómicas también. Estos personajes son Kim Min y Han Suopil, interpretados respectivamente por Kim Myung Min, que es el que tienen en pantalla, y Ho Dal-su, que se encuentra aquí atrás. Este de aquí. Bueno, estas tres películas, la primera de las cuales es El secreto de las flores de acónito, está ambientada en 1782, en el 16º año del reinado de Jong-jo, el monarca que reina en las novelas asesinas. Esta película fue estrenada en 2011. La siguiente fue estrenada en 2015, La desaparición de la hija del obrero. Esta está ambientada en 1795. Y la tercera, El secreto de los vampiros, estrenada en el año 2018, está ambientada en 1789. Es decir, todas, más o menos, en torno a los años en que tiene lugar la acción de la novela. Una acción que tiene lugar, en el caso de las novelas asesinas, en 1788-1789. Las novelas asesinas se constituyen una novela que habla de otras novelas. Estas novelas pueden ser reales, pero también pueden ser apócrifas, pueden ser fantasías, invenciones, de Kim Tak-wan. Por ello, las novelas asesinas es, por encima de todo, una fantasía metaliteraria. Es literatura que habla de literatura. Es decir, que habla de otras novelas y también del arte de escribir las novelas. Algunas de estas novelas, como les digo, son apócrifas invenciones del autor, de Kim Tak-wan, para construir su trama, cuyo detonante, como les dije al comienzo del todo, es la identificación de un novelista como el autor de unos atroces asesinatos en serie que se cometen en la capital, en Hangyang, y en los que aparecen siempre algún ejemplar de sus novelas. Novelas que son, evidentemente, ficticias. El novelista de éxito, Cho Nung-mong, va a ser ejecutado, en el capítulo segundo, por el desmembramiento. La sentencia de desmembramiento era la sentencia más grave que podía dictar las autoridades de la dinastía Cho Song, reservadas a los criminales más atroces. Este Nung-chi Cho Chang, este desmembramiento, cuya descripción de los preparativos y de su ejecución leemos muy emocionados durante el segundo capítulo, vamos a recuperarlos aquí. Tan solo su desenlace. Resonó el sonido de un tambor. Era la señal para dar comienzo a la ejecución. Gruosas gotas de lluvia corrían por mi espada y me empapaban el rostro. Y si bien no sería mía a la mano ejecutora, había llegado el momento en que acabaría con la vida de un hombre. Desde que accedí al cuerpo de oficiales, sabía que algún día tendría que matar a una persona, pero no había pensado que ese momento fuera a llegarme tan pronto. El tambor sonó dos veces. Al unísono, los bueyes comenzaron a golpear la tierra embarrada. Normalmente, la señal para una ejecución consiste en agitar una bandera roja o en alzar una larga espada para ordenar que los bueyes se muevan. Opté por la espada, pues deseaba sostener mi arma para anunciar el momento exacto en que el asesino emprendería su condenación eterna. Dando un salto, agité la espada en el aire. En el acto, los guardias que habían estado refrenando a los bueyes justificaron los lomos de los animales. El cuerpo de Chong Unmong se alzó en el aire y sus extremidades y su cabeza fueron arrancadas del cuerpo al instante. Cerciorarme de que el cuerpo del reo había sido apropiadamente desmembrado se contaba entre mis obligaciones. Después de haber avanzado siete pasos, los bueyes se detuvieron. La sangre que corría de sus miembros se mezcló con el fango. El tronco, los brazos y las piernas fueron envueltos en tela y custodiados por los guardias para enviar sendas partes a las provincias de Hangyong, Pyongang, Yongsan, Cholla y Chung Chong. ¡Mire! El guardián que sostenía la cabeza de Chong Unmong con ambas manos dirigía su mirada a mi pecho. Miré. Una mancha carmesí cubría por completo la ropa sobre el lado izquierdo de mi torso. Sentí un escalofrío y me sobresaté. Distintas obras literarias citadas, algunas novelas, otras las más, poesías, identifican el ambiente literario tanto popular como erudito en el que se desarrolla la acción de la novela. Curiosamente, todos los capítulos de la novela de los 26 que la integran, todos, salvo el primero que funciona como un prólogo y el último, el vigésimo sexto, que funciona como natural conclusión, todos ellos comienzan con un pasaje, con una cita de una obra histórica y en cuatro ocasiones en los capítulos tercero, octavo, decimoséptimo y vigésimo cuarto, en lugar de un fragmento de una obra histórica, aparecen dos. además, en el interior de estos 26 capítulos se procede a la mención de los argumentos de obras narrativas reales y a citas de pasajes apropiados de obras poéticas. En todos los casos en los que esto ocurre, Kim Tak-wan incluye, además de su traducción al coreano actual, su original en chino. Estos eruditos, estos poetas que están citados en la novela son autores coreanos, pero que escriben naturalmente en chino, que era el idioma de la cultura y era el idioma de la burocracia. Bien, en el capítulo tercero, por ejemplo, se encabalgan tres piezas poéticas escritas en chino y que pertenecen a una antología de un centenar de poemas de juventud de cuatro importantes autores que además aparecerán en la acción de la novela. Estos son Pak Chega, Yitok Mu, Yitso Wu y Yu Dok Gong. Una antología compilada por Yu Gong en el año 1776. El primero de estos poemas, de esta serie de tres que se encadenan en el capítulo tercero, es la siguiente. Los pétalos flotan sobre el perezoso arroyo. La puerta del imbre de mi casa queda cerca, pero el desconfiado dios de la montaña la oculta entre nubes y mi amigo se extravía. A continuación, preguntado por Bec Dong Su, por cuál es su poeta, su poema predilecto de esta antología que les he mencionado, Yim Yong Bang, el protagonista, afirma que se trata de la noche que llovió tanto que evoca de memoria evidentemente a continuación. La lluvia se recrudece a lomos de un vendaval. Creo escuchar entre el chaparrón el canto del gallo, pero mis ojos son incapaces de vislumbrar nada. Tan solo puedo adivinar un eco lejano. Y viceversa, Bec Dong Su identifica cuál es su poema favorito de esta antología y dice Como soy perezoso, me gustó mucho de la ociosidad de Gyeong Ang. Recordémoslo. Leer con detenimiento el... Aquí cita dos clásicos taoístas. El Ng Bu Gyeong. Leer con detenimiento el Ng Bu Gyeong no garantiza una buena vida. Recitar el Chang Dong Pie no impedirá que envejezca, mas contemplar sin reparar en nada más las blancas nubes alienta mi corazón. Esta sucesión de vocaciones poéticas tiene lugar cuando Bec Dong Su indica a Yim Yong Bang que aquel mismo día habrá de conocer a los que identifica y así reza la novela cito los mejores poetas del país. Se trata en efecto de algunos de los miembros de la Escuela de la Pagoda Blanca un encuentro que tendrá lugar en una residencia sobre cuya puerta se hallaba y así dice una inscripción que rezaba Wang Che. Después supe que se trataba del estudio de So Sang Su cuyo pseudónimo era precisamente Wang Che. Este es el pintor So Sang Su que falleció en 1796 uno de los miembros de la Escuela de la Pagoda Blanca allí se reunían hombres dotados para las artes y las letras adeptos a Rap Ji Won o Hong De Jong para departir sobre la sociedad o cultivar diversos conocimientos. Muchos de ellos al ser hijos naturales no habían logrado prosperar en la carrera pública. Este carácter de hijos naturales es decir de bastardos va a ser fundamental en la trama de la novela como veremos. Por otro lado en el interior de una obra apócrifa es decir una novela que se inventa el narrador para hablarnos de la época en la que tiene lugar esta novela se llama El sueño de Dan Wong se incluye una acción en la que una joven canta una canción sobre un poema sobre el poema Hua Yu Ku o El paseo de las flores del poeta de la dinastía Tang I-G y en coreano llamado I-Ha Bien esta es curiosamente la única ocasión en la que el autor nos va a reproducir una poesía en original chino pero sin embargo omite y no hemos todavía comprendido porque omite el pasaje citado en chino en su original por eso agradecemos muy sinceramente a la doctora Alicia Relinque El ETA que nos facilitara el original chino del texto que había traducido Kim Ta-Kwan así como la traducción del poema que permanecía inédita hasta su publicación en esta novela de modo que es un agradecimiento doble un poema que como digo tiene lugar es recuperado dentro de una novela de ficción dentro de la novela que reza así aspecto de sauces primaverales en el arriete del sur aire de álgidas flores bajo un rocío helador al alba ebrias tras los muros de la ciudad limpian sus espejos retocándose las cejas densa la bruma les inquietan los pesados carguajes rojas capas oleadas sobre vestidos floridos no les abrigan sus faldas fragrantes danzarinas el rubor del licor tarde sube a sus mejillas esto para esta ambientación un poco culta de la literatura que tiene la atmósfera literaria que que baña toda la novela ¿no? pero evidentemente entre si volvemos un poquito a occidente ahora entre las novelas occidentales que se ocupan de estas fantasías metaliterarias evidentemente la obra más célebre es esta fantasía media medieval seguro histórica que evidentemente lo que cuenta si está ambientado en una época real pero la acción es una completa invención es Inome de la Rosa que fue publicada originalmente en 1980 que contó con una muy temprana traducción al español en 1982 como El nombre de la Rosa y que conoció si ya le faltaba poco para haber sido super archifamosa desde el momento mismo de su publicación en el año 1986 Charles Jacques Chano estrena una adaptación cinematográfica rodada en inglés y una muy reciente adaptación televisiva absolutamente inane y estúpida dirigida por Giacomo Patiato en ocho episodios fue estrenada por la RAI en el año 2019 como les digo rodada a sí mismo en inglés el nombre de la Rosa la novela El nombre de la Rosa está ambientada en 1327 durante el papado de Juan XXII y se ocupa de la investigación de las muertes de algunos monjes de una abadía benedictina que será conducida por un franciscano Guillermo da Baskerville junto a su joven asistente Atzo da Melk un benedictino en un contexto en el que existe un conflicto interno en el seno de la iglesia entre los que abrazan la pobreza y quienes no la denuncian respectivamente nos estamos refiriendo a la orden franciscana y al papa de Abinam precisamente el lugar en el que va a tener lugar una importante asamblea en torno a esta cuestión a esta discusión teológica es un escenario que se va a ir poblando de cadáveres de monjes asesinados y sin abundar en ello para no arruinar la sorpresa a quienes de ustedes desconozcan todavía su trama nos limitaremos a señalar para establecer otro nuevo paralelismo con las novelas asesinas que la clave del misterio de El nombre de la rosa se encuentra en un libro y del mismo modo la redacción tanto del nombre de la rosa como de las novelas asesinas suponen ejercicios retrospectivos en la ancianidad de sus protagonistas quienes vivieron los episodios que no relatan en su mocedad así por ejemplo el segundo párrafo del nombre de la rosa Azzo de Melk que es ese jovencito que acompaña a Guillermo de Abasterville afirma lo siguiente ya al final de mi vida de pecador mientras canoso y decrépito como el mundo espero el momento de perderme en el abismo sin fondo de la divinidad desierta y silenciosa participando así de la luz inefable de las inteligencias angélicas en esta celda del querido monasterio de Melk donde aún me retiene mi cuerpo pesado y enfermo me dispongo a dejar constancia sobre este pergamino de los hechos asombrosos y terribles que me fue dado presenciar en mi juventud repitiendo verbatim es decir al pie de la letra cuanto vi y oí y sin aventurar interpretación alguna para dejar en cierto modo a los que vengan después si es que antes no llega el anticristo signos de signos sobre los que pueda ejercerse la plegaria del testiframiento por su parte en el primer capítulo de las novelas asesinas que funciona como prólogo al conjunto el autor yñong bang afirma se dice que nuestro país ha gozado de su mayor era de paz y prosperidad durante los reinados sucesivos de yong jo y de chong jo en pero cuanto más brilla la luz más oscura es la sombra que proyecta en efecto este periodo luminoso provocó asimismo el pesar entre los sabios y los guerreros virtuosos quienes se ruinían con asimidad en la pagoda blanca junto al recuerdo de mis años juveniles que pasé al lado de kim jim revelaré el espíritu de todos aquellos hombres de mirada luminosa que conocí entonces huang guang que es el pseudónimo de tim jim mi amigo durante aquellos años de privaciones ha aprobado mi propósito de escribir este libro como ávido lector desde mi infancia de los relatos que circulan entre el pueblo siempre he deseado escribir mi propia novela no pretendo ganarme la vida como escritor me propongo en cambio legar a las generaciones venideras los recuerdos que me embargan con nostalgia porque sería una lástima que se perdieran en el olvido creo que los dos pasajes los paralelismos de estos pasajes son notables cuando he subrayado en negrita el empero cuanto más brillada luz más oscura es la sombra que proyecta es porque esta frase fue elegida por la editorial para acompañar la contraportada de la edición de Cuaternino y también por la profesora Cristina Baun para acompañar en el cartel de inicio de la conferencia aún más existe asimismo otra novela escrita por un autor surcoreano contemporario anterior la novela exactamente en 10 años a las novelas asesinas esta novela fue publicada su edición original fue publicada en 1993 y las novelas asesinas como les digo en 2003 bueno pues el narrador In-Hwa nacido en Daegu en 1966 dos años antes de Kim Tak-won publica como digo en el año 1993 Yongung-hang Cheguk o El Imperio Eterno que cuenta con una traducción al español obra de Song Byung-sung y Mario Alonso Arango Morales traducida como El Imperio Eterno publicada por la madriña editorial Verbum en el año 2007 como saben esta editorial cuenta con un importante catálogo de títulos coreanos tanto narrativa poesía y de pensamiento la novela El Imperio Eterno pertenece a la larga tradición del manuscrito encontrado que es un recurso empleado aunque con alguna variante también en el nombre de la rosa y se haya ambientada al igual que las novelas asesinas durante el reinado de Jong-jo aunque su acción tiene lugar en 1800 el último año de su reinado como saben les recuerdo esta acción tiene lugar entre 1788 y 89 El detonante de toda la acción es la búsqueda de un manuscrito nada menos que del rey anterior que demostraría cuánto habría de lamentar haber condenado a muerte a su propio hijo al príncipe heredero que más tarde llamaría sado o pensamiento luctuoso un asesinato decretado debido a obedecer a las presiones de una de las facciones de la corte la facción más poderosa la facción de la antigua doctrina de este episodio que pues resulta muy frecuentemente evocado por la creación surcoreana en diferentes disciplinas me he ocupado en la tercera de las sesiones del seminario del año pasado por si quieren por si quieren estudiarlo con un poco más de detenimiento antes de seguir adelante hemos hemos de proceder a una breve explicación al título de la novela pues contribuye a comprender algunas de las tensiones que se obran en su interior en el capítulo vigésimo cuarto el penúltimo titulado la habitación de las pequeñas historias existe un pasaje que advierte de un determinante conflicto es el siguiente las novelas del este el oeste y el sur circulaban gracias a la labor de copistas en cambio las del norte que habían comenzado recientemente a gozar de una extraordinaria popularidad habían sido publicadas de forma impresa en el transcurso de un año se publicó un número extraordinario de estas novelas asimismo Kim Jin se refiere ahora a Kim Jin había dispuesto unas banderolas de papel para ordenar los libros de acuerdo con su contenido la estantería estaba dividida en dos partes en la mitad inferior se hallaban novelas publicadas de forma impresa y portadas de China mientras que en la superior se encontraban ejemplares de El sueño de las nueve nubes el relato de Choehion o el relato de Shouun publicadas en la ciudad todas estas novelas son novelas reales existentes en efecto las novelas de Chosong de la época en la que está ambientada nuestra novela se diferenciaban entre aquellas que se debían a la labor paciente de copistas las Pilsa Sosul y las que eran impresas mediante una imprenta las Bangak Sosul el tipo de novela a la que se está refiriendo el título de la nuestra es las novelas impresas las Bangak entonces el título original de nuestra novela traducido al español habría sido algo así como el caso de los asesinatos de las novelas impresas esa información no es necesaria darla en el título y por tanto se ha optado por una más breve y precisamente a esta dualidad la dualidad entre las que están impresas y las que están creadas por copistas es lo que a finales del siglo XVIII va a crear una tensión entre diferentes fuentes de saber que es lo que permite a Kim Tak Wan levantar la arquitectura de toda esta maravillosa obra literaria en cuanto al ambiente en el que tiene lugar las novelas asesinas pues como les dije estaba ambientada las más de las veces porque hay algunos episodios que tienen lugar fuera las más de las veces en Han Yang la actual Seúl es la corte de la dinastía Chosong y muy en particular muy en particular en el palacio Chandogun el palacio Chandogun va a ser el más importante de la dinastía durante más de dos siglos porque el más prominente de los palacios el primero de los que se construyen para la dinastía que es el palacio fascinante el Yonbukgung fue destruido en 1592 por este asalto japonés y no fue por completo restaurado hasta más de dos siglos después bien este es el palacio marcado en amarillo en el que se desarrolla la acción allí por ejemplo parte de la acción allí por ejemplo en el capítulo octavo titulado el rostro del monarca al alba el protagonista el narrador de nuestras aventuras Yinyong Bang y Pek Dong Su su formador militar se van a encontrar con el monarca al alba como reza el título después de que como hacía a diario el rey practicara tiro con arco esto lo hace de hecho bueno en la parte posterior del palacio llamado de diferentes maneras en la novela se emplea el término de Kung Won o el círculo dorado podría traducirse aunque ha recibido otros apelativos como Ne Won el jardín interior o Bi Won el jardín secreto esto se encontraba muy alejado de la parte digamos que protocolaria abierta a los digamos que asuntos de la corte a la política real y era un lugar en el que el rey recibía exclusivamente a aquellas personas que formaban parte de su ámbito más íntimo allí también se celebraban paradas militares y diversas ceremonias marciales pero siempre bajo la dirección de nuestro monarca del monarca en el que durante cuyo reinado se establece la acción de la novela hay una hay un episodio fundamental en el reinado de Yongjo y es el de la creación de un pabellón de dos plantas que va a acobijar la biblioteca real esta biblioteca real va a ser además motivo de enormes tensiones en el interior de la trama en cuanto a los personajes bueno el primero que ya hemos mencionado en numerosas ocasiones es Im Yong Bang él es el narrador de la novela en realidad es el que en el primer capítulo nos dice que está recuperando los episodios de su mocedad porque no quiere que no quiere que se olviden bien como saben existe la costumbre de disponer de varios nombres para referirse a una misma persona el Cha de Im Yong Bang es Honggu este nombre concedido por en su niñez ¿no? concedido por sus miembros por los miembros de su familia y que será el nombre que emplearán sus miembros de la de los miembros de su familia para referirse a él este Cha es Honggu aparece a veces en la novela pero su Ho que es el seudónimo que vamos a llamar el nombre adulto es el de Chong Yong en la traducción he mantenido escrupulosamente la identificación de los personajes lo cual me han dicho que a veces es un poco lioso cuando son seudónimo cuando son Ho cuando son Ya o cuando digamos que son otro tipo de nombres he intentado muchas veces en notas cuando creo que se puede olvidar recordar que este es el seudónimo de aquel o cual personaje bien ¿qué sabemos de este personaje? pues sabemos que cuando comienza la acción él tiene 20 años que la escribe escribe la novela de una manera digamos ya crepuscular y su autorretrato el retrato que brinda de sí mismo manifiesta la decadencia cobrada por el paso de los años en un hombre que en su juventud tuvo habilidades marciales heroicas como demuestra los episodios de peligro que corre en la novela en diferentes pasajes que no voy a destripar evidentemente y así acierta en un solo párrafo a reflejar el peso de la edad pese a que empleo las gafas que hace 30 años Cho Yong es el seudónimo de Park Che Gak me trajo de Yuri Chang el barrio de las letras de Yong Pyeong este es Pekín incluso la silueta del monte Be Gak me resulta borrosa como los pequeños tipos de las novelas impresas que ya no logro ver y no puedo permitirme pagar a alguien para que me lea cada nueva novela que se publica este monte Be Gak el Be Gak San se halla al norte del Yong Pog el palacio más importante el que está marcado en amarillo ese que fue destruido en 1592 y ese ese nombre ese monte se llama en la Corea contemporánea Bugak el Bugak San regresando al protagonista de la obra en el capítulo primero y Ngong Bang se presenta al lector de este modo identificando de manera arto explícita que considera distinguido y honorable y hemos de anunciar aquí que las novelas asesinas supone también un pronunciamiento moral y de voluntad edificante en el tiempo del desmantelamiento el pasaje reza así el comandante Yop Yi quien fue distinguido por sus hazañas navales contra los invasores japoneses en los ayos In Jin y Jong Yu era mi tatara tatarabuelo si mis iniciales balbuceos imitaban el silbido de las flechas diriciéndose al enemigo y mis primeros pasos los di entre arqueros es precisamente porque la sangre de Yop Yi corre por mis venas el arco que pende del muro blanco de esta estancia aún lleva impresas las marcas de las manos de tan venerable ancestro Yop Yi es un personaje real nació en la capital en 1561 y murió en combate en 1587 en la batalla naval de Chichoyang y continúa a los 20 años quedé tercero en los exámenes especiales que rinden los funcionarios militares y hasta que se me concedió un puesto en la corte superior de justicia fui enviado durante un año a Gyeonghunggu en la provincia de Hangyong aunque haya transcurrido dos siglos desde aquello las gentes de la provincia no olvidan la batalla de Pui Ming el gobernador de la provincia de Gyeonghung que capturó a un centenar de manchúes de hecho la envejecida armadura de cuero colocada debajo del arco me la obsequió el secretario del Gyeonghung la mayoría de los hombres sin embargo mi antepasado hubo de ser aún más alto que yo a juzgar por el ajuste de edad desgastada armadura me duele saber que recibió sólo un título de segundo grado entre quienes fueron distinguidos con los máximos honores cuando su historia militar no resultaba menos honrosa que el de Yi Sun-sen este Yi Sun-sen que habíamos mencionado anteriormente es también el protagonista de una obra maestra también de la literatura quefuscular cual es el Kalmiore de Kim Jong que les invito verdaderamente a leer está traducida al español publicada en el año 2005 por la editorial Trota con una importante labor por parte de sus traductores y revisor el concepto de honor como su preocupación por la justicia otro tanto ocurre cuando es conducido a aquella reunión de eruditos de la que hablábamos de la pagoda blanca que tiene que ver con que tiene lugar en el capítulo cuarto y que dice en primer lugar quisiera explicarles brevemente por qué tomé una espada y me apliqué al estudio militar así habla In Jong Bang a los eruditos desde la infancia había profesado respeto y admiración hacia el general In Jong y el capitán Iwan y deseaba hacer realidad su sueño de reconquistar las tierras de los manchúes y ser aclamado a mi regreso a la patria por ello me consagré a los estudios militares con la esperanza de convertirme en un gran capitán y de cumplir los sueños de mis admirados héroes atacar a los japoneses al este y a los chinos en el noroeste pese a que se diga que los ejércitos deparan la destrucción y que las guerras comportan calamidades lo cierto es que como ocurriera en tiempos del canciller Chegal con Pyong quien libró innúmeras batallas hay momentos en los que resulta imperioso luchar por lo que es justo por ello se reverencia aún en la actualidad a Chegal Gongnyong por su persistencia perspicacia militar y por encima de todo por la lealtad con la que sirvió a la causa de la justicia algunos argumentan que todos sus trabajos no lograron sino conducirle a una muerte prematura en la llanura de Wuzhan sin embargo no creo que una muerte temprana implique la derrota la derrota habría sido rehusar el uso de las armas y morir en la comodidad de su hogar en el estado de su no obstante escuchando las conversaciones de los miembros de la pagoda blanca me he dado cuenta de que a ustedes no les interesa en absoluto recuperar las tierras del norte por el contrario parecen entusiastas de los conocimientos que se han alcanzado al norte del río Amnok este Amnokgang el río Amnok que es el río Yalu es el que separa la península coreana del continente asiático es decir que lo que está por lo que se está escandalizando Yinyong Bang es por el hecho de que los eruditos que acaba de conocer admiren los saberes chinos cuando él detesta a los chinos por el hecho de serlo Kim Jin es el coprotagonista de la novela ese llamado su ho ese apelativo adulto es el de Huang Wang que ya veremos lo que significa es un joven un año menor tiene 19 años cuando comienza la acción y su entrada en la trama resulta magistral por cuanto va a permitir abordar el auténtico núcleo del conflicto que aborda las novelas asesinas que es que no es otro que la pugna por la cultura lo que se expresaba ya al final de la cita anterior en la reunión de los eruditos que tiene lugar en el mencionado capítulo cuarto Kim Jong Bang escucha con admiración una interpretación musical que le resulta sublime el pasaje resulta del mayor interés y lo vamos a leer ¿a quién pertenece ese sónigo entonces? a un hombre extraordinario tiene 19 años uno menos que tú y es discípulo de Dang Hong y de Yong Am así como hermano juramentado de Yong Gam y de Cho Yong que tiene un año menos que yo que es discípulo de Hong de Yong y Bag Ji Boon y que es hermano de Yi Dog Mu y de Pec Che Ga me sembriaguea al instante y ya ha aprobado el guago el guago era el examen de mayor categoría para entrar en el funcionariado de la dinastía aún no pero si hubiera pero si hiciera el examen no quedaría en peor lugar que Yang Kung Kung que lo arrebató que lo aprobó a los 18 años ¿aún recuerdas el logio que recibió al aprobar el examen? oigámoslo una vez más hace tiempo que no lo he escuchado nadie que esté preparándose para el guago no ha soñado con recibir la distinción que mereció Yang Kung Kung yo también había memorizado el pasaje de la novela la historia de Yang Kung Kung como si fuera un hechizo esta novela está ambientada en la China de la amnistía Song es decir que esto nos identifica cuál es digamos que el peso de la tradición cuál es el ejemplo en el que se miran los eruditos coreanos son ejemplos proverbiales que proceden de China esto es un nuevo ejemplo de este caldo o de esta atmósfera cultural que tiene lugar en las novelas asesinas y entonces rememora como si fuera ese hechizo el hechizo el siguiente pasaje que pertenece a esa novela que se sabe de memoria entonces su majestad que había estado repasando los exámenes reparó en uno que presentaba palabras que refugían como un tesoro declarando que era el más excelente de todos señaló al vencedor Yang Kung Kung procedente de Bun Nung tiene 18 años magnífico hasta ahí la cita magnífico profirió con entusiasmo Bek Dong Su palmeándose las rodillas ¿Mas por qué no se ha examinado aún ese hombre del que habla? después de apurar su copa Bek Dong Su respondió Kim Jin es al igual que Hong Yang Cho Yong Cho Ngung el novelista o yo mismo un bastardo esos bastardos son los So Ul que es el término que designa al hijo natural de un Yang Bang de un hombre de poder con una concupina es decir no con su esposa legítima estas estos hijos naturales podían acceder hasta algunos estadios dentro del funcionariado pero no a los máximos este es otro de los elementos que crean la tensión que generan las novelas asesinas sigo con el pasaje todo el mundo sabía que Park Ji Won no se había presentado al examen siendo joven y muchos lo interpretaron como un acto de arrogancia típico de la juventud pero otros admiraron su decisión cuando el mundo está corrompido un hombre virtuoso se aparta de él y espera los discípulos de Park Ji Won como Yi Dog Mu Park Che Ga o Pec Dong Su eran todos hijos ilegítimos y aun cuando el rey Yong Jo hubiera eliminado los límites que impedían a los bastardos el acceso al funcionariado lo cierto es que sus carreras siempre eran entorpecidas estamos refiriendo al rey anterior al abuelo del monarca que reina en el momento de la acción y de este modo describe ying yang bang al kim jin que conoció en aquella velada la primera vez la primera vez que lo vi me pareció un esqueleto de tan pálido y delgado como estaba sus ojos enrojecidos y sus blancas manos contribuían al efecto no era aquella una situación festiva en absoluto pero las comisuras de sus labios se arqueaban en una sonrisa el gesto no respondía a ningún estímulo externo procedía en cambio de sí mismo poseía el aura de quien habita un espacio y un tiempo propios sus carnosos labios sólo se movían cuando el tema que se abordaba le concernía cuando entrecerraba los ojos y bajaba la cabeza parecía refugiarse en un paisaje interior volviéndose sordo y ciego hacia el mundo que le rodeaba no obstante e incluso en momentos como estos si algo le interesaba recuperaba la viveza de sus ojos interviniendo en la discusión he pasado innumerables noches hablando hasta muy tarde con él atrapado en una conversación provocada por alguno de mis comentarios pero en realidad puedo llamar conversaciones sólo a los encuentros que mantuvimos los primeros días que le traté de repente Kim Jin era quien hablaba y yo quien le escuchaba maravillado pero no reparé en ello sino hasta años más tarde la noche que le conocí le saludé como un paliducho que si bien versado en las letras y en las artes desconocía por completo el arte militar me equivoqué llamo la atención del hecho de que el autor Kim Tak Wan en manos de Im Yong Ban presta particular atención a estos sustantivos porque los acompaña con su respectivo Hanja el Mun Ye y Mu es decir letras artes y arte militar respectivamente Kim Jin es por otra parte un especialista en floricultura recibiendo el apelativo de el loco de las flores como reza el título del capítulo sexto sobre lo que existe precisamente una discusión en el capítulo duodécimo ya veo pero tanto Joané como tú os habéis dirigido desde el principio a Yang Segyong como Mokchi este nombre significa loco por la madera y como ven ahí el Mok vendría a ser la madera y ese Chi esa desinencia vendría a ser loco bueno lo que voy a leer está explicado en la pantalla y así no nos pisamos no es un tanto grosero para ser un seudónimo ese loco por la madera y responde las obsesiones no deben considerarse únicamente desde un punto de vista negativo acaso Hyeong Gam no se hace llamar a sí mismo Gam So Chi en alusión a su obsesión por la lectura de este modo llamar a un grabador loco por la madera es un cumplido el apodo del Mokchi procede de So Chi So Chi quieres decir que hay alguien obsesionado por las piedras no has oído hablar de Yong Chol Jo apodado So Chi un gran amigo de Hyeong Gam el famoso Chong Chol Cho el mismo crea las más extraordinarias piedras para tinta de todo nuestro país no para hasta convertir cada bloque de piedra ya sea bueno o malo en una piedra para tinta en sus manos un material tan tan duro se comporta como la cera tibia por eso se llama So Chi Yan We acuñó el apodo Mokchi a partir del de So Chi So Chi Mokchi Gak So Chi que tiempos más locos vivimos paso lo mismo con tu seudónimo Hua Wan que es similar a Hachi el loco de las flores ¿por qué todos perseguís estar locos por algo? como si hubiera estado preocupado largo tiempo por la cuestión Kim Jin respondió sin asomo de duda es para escapar incluso de nosotros mismos ser absorbido por algo de tal modo que no haya necesidad de pensar en nada más pensar en el bien y en el mal durante todo el día conduce a la locura y como el mundo no va a cambiar de la noche a la mañana es necesario refugiarse en algo ya sean piedras madera libros espadas estrellas o pinturas o flores Chong Unmong es el novelista apócrifo que es ajusticiado en el capítulo segundo por desmembramiento tiene dos hermanos menores un varón Chong Ungyong y una hermana menor Chong Mirion personajes que por muy distintas razones desempeñarán papeles fundamentales y antagónicos y hasta aquí puedo leer en el desarrollo de la trama la presentación de los dos hermanos menores del infausto novelista no puede resultar más emocionante luctuosa y sobrecogedora y los vemos asistiendo desde la lejanía a la ejecución de su hermano mayor en un estremecedor retrato de la severísima autoridad de la dinastía Chosong que voy a leer debajo de sus ramas se refiere a un árbol de ginkgo que atisba instantes antes de ejecutar al novelista así está describiendo Yinyong Bang la acción debajo de sus ramas se habían congregado tres personas separándose de la multitud cada uno de ellos mostraba un semblante muy diferente una anciana extraordinariamente encorvada se mostraba tambaleante sus blancos cabellos empapados por la lluvia caían sobre sus orejas y colgaban tanto que rozaban el suelo era tal el temblor de sus manos que la vara de bambú que agarraba arrojaba gotas de barro en todas direcciones pese a que estaba tan débil que no podía alzar la cabeza la concentración con la que siguió el proceso del carro hizo que no fuera consciente del peligroso ángulo que describía su cuerpo la agarraba del brazo derecho un joven de un aspecto extraordinario en virtud de sus grandes ojos y sus grandes mejillas como si estuviera dispuesto a auxiliar sin vacilación al primero que le pidiera ayuda apretaba contra su cuerpo algo envuelto en una tela para protegerlo de la lluvia inmediatamente reconocí que se trataba de un libro inacordé del modo en que una vez en mi juventud llevé así envuelto el primer volumen de la historia de He de Soh Hien Song que es una novela ambientada en la China de la dinastía Song que había pedido prestado el joven no parecía tan interesado en el carro enjaulado en el que es conducido Chonumon al patíbulo como en convencer a la anciana de que tomara refugio de la lluvia bajo un alero pero el bastón de bambú que sostenía firmemente con sus manos no se desplazó a un ápice a unos cuatro pasos de la pareja había una doncella que cubría sus cabellos y orejas con una capa su belleza era tan exquisita que habría conducido a la luna a ocultarse avergonzada tras una nube o una flor a marchitarse en su tallo era notablemente alta y sus magníficos labios carmesíes y sus cejas oscuras subrayaban la tristeza de su semblante sus dientes frontales que se hundían en el labio inferior para contener a sus ahogados sollozos eran hermosos y blancos las lágrimas corrían como ríos por su rostro y cada vez que una gota de su barbilla un ligero temblor sacudía a sus estrechos y redondeados hombros su mirada que había estado siguiendo el carro terminó topándose conmigo mas si sus ojos se habían vuelto hacia mí yo lo resultaba por completo invisible solo tenía ojos para una persona y su mirada ardía con una extraña pasión finalmente y para no fatigar para no fatigarles entre los personajes históricos perdón ficticios como todos los que hemos venido citando citaremos a dos personas al director adjunto de la corte superior de justicia que es descrito así más que delgado huesudo con ojos penetrantes y una barbilla puntiaguda Chue fue tan meticuloso y exacto en su trabajo se está refiriendo a la lectura de los cargos y de la sentencia dictada contra Chong Unmong instantes antes de su desmembramiento como sugería su estoica anatomía no sé quién le había otorgado el apodo de témpano de hielo pero acertó a describir perfectamente su comportamiento no habían sido escasos sus funcionarios que se habían aproximado a él para apelar por la vida de alguien y se habían alejado después con pesadumbre fue él precisamente quien hizo que yo llevara el caso de Chong Unmong hasta el final algunos habían argumentado que yo era demasiado joven para llevar a cabo la sentencia de desmembramiento pero Chue Nanshou había insistido en ello recordando el papel fundamental que yo había desempeñado en la captura de Chong Unmong en cuanto a los personajes históricos pues naturalmente el primero de ellos el rey bajo el que se encuentra un poco la autoridad es esta autoridad que está constantemente siendo vindicada nos referimos a Chong Jo el monarca que reinó un mayor número de años de todo el periodo dinástico Chosun y del que vamos a destacar por la importancia que desempeña en la novela dos acontecimientos durante su reinado el primero es el de promover un proyecto enciclopédico consideraciones sobre la cultura de Chosun que tiene lugar digamos que durante su reinado con las autoridades intelectuales más prominentes de su época y en segundo lugar la persecución de una política de una política real que no pretendía discriminar a ningún oficial por causa de su afiliación a las diferentes a las diferentes facciones que se de una manera secular se confrontaban en el inferior de la corte y que se conoce como la política de la imparcialidad como vimos en una de las citas que hemos recuperado aquí ese intento pese a que era bien intencionado no se pudo llevar a cabo porque verdaderamente las presiones de las facciones resultaban extraordinariamente fuertes en el caso de su nieto su sucesor Chong Jo quien reinó hasta mil perdón ahí debe poner mil ochocientos entre 1776 y mil ochocientos eso está mal perdóname este rey va a participar en la acción de la novela en diferentes episodios pero del que por ejemplo nos va a interesar recuperar aquí un texto de una obra que compuso el Juno las instrucciones al monarca extraídas del registro de las conversaciones del rey Chong Jo que es una miscelánea de documentos que fue compilada en 1814 y uno de sus pasajes es citado en el interior de la acción de la novela lo recupero por cuanto resulta importante para el discernimiento de lo que ocurre de las tensiones que se libran en la novela como digo son palabras del rey Chong Jo en la actualidad los hábitos de los nobles se han hecho extraños por lo que quieren librarse a toda costa de las cosas de nuestro país con el propósito de aprender las de los lejanos chinos no solo de los libros naturalmente sino que se sirven de cuencos y de otros objetos de uso corriente como si eso hiciera crecer su orgullo resulta imposible registrar todas las cosas sofisticadas que disponen a derecha e izquierda para fingirse superiores tintas biombos pinceles y soportes para colgarlos sillas mesas pinceles licoreras aun cuando me hallara al fondo del palacio podría decir que los rumores están causando problemas los antiguos decían las personas de hoy necesitan vestir como personas de hoy estas palabras son respetables si hubieran nacido al este harían bien en mantener sus costumbres pero ¿cómo pueden tratar de imitar en todo a los chinos? por el momento esto es una tendencia entre los pudientes pero esta mala influencia podrá resultar irreparable en el futuro dentro de los de las personalidades históricas que forman parte de la acción nos referimos a esos eruditos de la escuela de la pavoda blanca la Pec Taptao que es una sociedad de eruditos cuyos miembros vivían en la capital de Chosong en Hangyang los esfuerzos de estos pensadores se dirigieron a mejorar las condiciones de la vida del pueblo por lo que se inspiraron en la cultura de la más avanzada china Qin reciben su nombre de la pagoda marmoria que se hallaba en el complejo budista de la capital el Wongaksu del que solo por cierto queda esta pagoda marmoria de 10 metros que se encuentra ubicada en la actualidad en el parque Tapol la imagen que tienen a la derecha estos eruditos como digo estaban fundamentalmente interesados además del mantenimiento de los conocimientos de la instrucción clásica en mejorar las condiciones de los ciudadanos corrientes que se habían ya retrasado hasta mediados del siglo XVII incluso cuando tiene lugar una corriente de pensamiento conocida como la Xihak o la escuela de los conocimientos prácticos estos eruditos que participan en la acción de la novela son Bak Jiwon a quien ya hemos mencionado en otras en diferentes ocasiones cuyo seudónimo es Yonam su hijo Bak Donche compuso una elegía en honor a su padre que es un fragmento del cual es citado en el interior de la novela y pues para ilustrar para retratar a Bak Jiwon vamos a recuperar el testimonio de su hijo un testimonio que es real mi padre tenía de modo innato un carácter bueno y noble se preocupaba de no mancillarse con el exceso de honores y ganancias cuando se dio por vencido con el guagu aquel examen habiendo alcanzado la mediana edad no tenía muchos amigos tan solo le visitaban con frecuencia Dam Hong de Jong Sok Chi Jong Chol Cho y Kang Sam y Sogu mientras que Yi Dog Mu Pak Chega y Yuto Kong aprendían de él el señor Dam Hong era seis años mayor que mi padre sus conocimientos eran delicados y profundos también había dejado de estudiar para el guagu y vivía tranquilamente mientras se instruía ambos se hicieron grandes amigos sin embargo siempre mantuvieron la misma cortesía en su trato que la primera vez que se dieron mi padre siempre dijo que la mayoría de los estudiantes de nuestro país descuidaban en sus estudios el manejo de las cosas el modo en que se ha de gobernar o las matemáticas por lo que estaban siguiendo un camino equivocado la rudeza y la pobreza de sus estudios le resultaban muy molestos el señor Dam Hong mantenía la misma opinión en cuanto a Che Che Gong fue autor de una obra fundamental la Bama Bama Jip en la que se ocupaba de la sociedad coreana de su época y en el capítulo decimos segundo se abre con un fragmento de una de las secciones la titulada Yosa Sho o los cuatro libros de la mujer y su fallecimiento movió al rey Yongjo a una elegía con la que se abre el capítulo decimo octavo un incidente en la sala de ancianos recogida en una entrada correspondiente al 18 de enero de 1779 perdón 99 del registro de los anales del reino de Yongjo reza así el pasaje el viceministro Che Che Gong ha muerto se realizó el ritual frente a la imagen del difunto y su majestad escribió un texto conmemorativo concediéndole el nombre póstumo de Munshur su majestad el rey afirmó desde el ocaso hasta el alba solo me preocupaba por el pueblo ahora que he sabido que ha muerto Che Che Gong me pregunto cómo esa persona llegó hasta aquí solo yo conozco el profundo acuerdo que teníamos tenía una personalidad sin igual su fuerza y su energía eran innatas ante cualquier situación se ocupaba de ella sin dudarlo y sin temor se expresaba en poesía con solemnidad y fuerza y la gente decía que seguía el legado de las canciones tristes de Yongjo siendo muy joven accedió a un cargo oficial y desde entonces siempre fue reconocido por la miniciosidad con la que se encargaba del grano y de los tributos embelleció el libro y en el centro médico de la corte se encargó devotamente de la salud del difunto rey Yongjo cada vez que hablaba con Yongjo el rey sonreía por entonces su barba aún no había encanecido desde que ascendió al trono surgieron críticas aquí y allá pero sus extraordinarios talentos nunca declinaron después del gabinete de la biblioteca real pasó a la sociedad de los ancianos y a los 80 años le iba a entregar el bastón honorífico lleno de virtudes le apreciaba sinceramente y llegó a ocupar una alta posición en la corte por todo ello la gente se acordaba se acobardaba ante él se puede decir que acaparó sobre sí toda la confianza del rey incluso en la antigüedad no es posible encontrar más que unas pocas personas que merezcan estas palabras otro de los personajes históricos que aparece es el pensador y astrónomo Hongdae Yong como lo hace también Becdom Su el que no he encontrado retrato alguno aunque bueno pues tienen aquí la portada de un manhua dedicado a él en el que constan tanto su seudónimo Yanue a la derecha como Becdom Su su nombre también fue uno de los más ilustres formadores militares de toda la dinastía Cho Song Pak Chega fue un prominente erudito y político de la dinastía y se refiere Becdom Su a Pak Chega de este modo en el capítulo cuarto cuando es preguntado por cómo es Pak Chega por el protagonista por Lee Myung Bang nació recupero todos estos testimonios porque considero que ilustran muy bien como que se aprecia que se valora en este ámbito cultural es decir cuando haces el elogio de alguien implica que estás reconociendo las virtudes entonces ver qué virtudes consideran propias de las personas que ensalzan pues identifica muy bien la atmósfera cultural del periodo así como digo se refiere Becdom Su a Pak Chega nació en el decimoquinto año del emperador Yolgun por lo que es siete años menor que yo sin embargo no deja de recriminar mis faltas como si fuera mi hermano mayor su nombre procede de un clásico confuciano mientras que su apodo procede del poema Li Sao Lamento su rostro es realmente curioso tiene la frente de un búfalo sus cejas parecen cuchillas sus pupilas son más oscuras que una noche sin luna y sus orejas más blancas que la nieve solo aprecia la compañía de personas solitarias y no se relaciona con los ricos ni con los poderosos únicamente revelaría su corazón a una personalidad de hace al menos cien generaciones y desplegaría por completo sus alas a más de 10.000 Li de distancia de aquí su deseo es iluminar el mundo esto es lograr la aplicación de la doctrina confuciana del Gyeongse y a ello se aplica en soledad todos los días de su vida ese es Che Ga bueno estas son dos obras referidas en la cita Yitok Mu es un prominente eudito también autor del libro del oído los ojos la boca y el corazón que es citado en algunas ocasiones a lo largo de la novela un fragmento del cual de hecho da comienzo con una cita al comienzo del capítulo segundo asimismo es este Yitok Mu junto a los mencionados Pec Dongsu y Pec Che Ga uno de los tres eruditos que recibió un encargo del rey Chong Cho para redactar un manual ilustrado de las artes marciales el Mu Edo Bo Tong Che luego está también Yu Tok Gong cuyo suenimo es Chong Che y en el ámbito artístico descuella la presencia breve pero memorable en el seno de la reunión de los eruditos en el capítulo cuarto donde está llorándose la muerte del novelista Chong Mun Mon del pintor probablemente más icónico de la historia del arte coreano que es Kim Hong Do quien aparece en la acción con el pseudónimo de Dang Won un pseudónimo que significa el patio con abedul es presentado como el hombre que en su veintena ya era considerado como el mejor pintor de la academia real y en efecto fue muy estimado por el rey Jong Cho y finalmente bueno de Kim Hong Do me he ocupado con cierta extensión en la segunda de las sesiones del seminario que dicté en el año 2021 que también están invitados a ver y finalmente entre los personajes reales de la novela nos encontramos con Gu Song Bo que sirvió en la Corte Superior de Justicia y el juez primero de la Corte Superior de Justicia Hon Nag Song en realidad en el caso de In Yong Bang esa reunión de eruditos que lloran la muerte del novelista se constituye en un verdadero acto iniciático para él se va a obrar un profundo cambio en su personalidad a raíz de entrar en contacto con estos eruditos que le descolocan profundamente al comienzo este primer contacto que él había deseado siempre se caracteriza por el rechazo descubre que les interesan las cosas de China de lo cual él abomina y en efecto así de este modo hace a In Yong Bang a dos personalidades a las que admira a Bag Ji Won y a Kim Hong Do al pintor porque esta reunión está celebrándose en honor a un ajusticiado lo cual era un delito nadie puede llorar nadie puede homenajear a un criminal ajusticiado por la dinastía y de hecho les amenaza con denunciarles obviamente Beg Dong Su aún enfrentándose a una denuncia de la Corte Superior de Justicia se dirige de este modo a In Yong Bang ¿qué sentido tendría que nosotros nos reuniéramos sólo para llorar la muerte de un amigo? lo que pretendemos es denunciar cuán injusta ha sido su muerte ¿qué sería más adecuado que preguntar a su captor lo que tenga que decir? has sostenido que la detención se realizó sin pruebas pero el asunto no está tan claro naturalmente no creo que Chong Unmong matara a aquellas personas era el mejor de todos nosotros y le dolía someter a latigazos a los personajes de sus propias novelas sentía un profundo afecto por Chong Unmong pero del mismo modo lo siento por el oficial que se haya ante nosotros no es un villano que conduciría a un hombre a una muerte horrible porque se lo ordenara un superior siempre se ha conducido virtuosamente nuestros juicios están nublados por la arbitrariedad y la ignorancia espejémoslas a lo largo de la trama el lector advertirá que los referentes empleados los referentes culturales empleados por sus personajes son casi exclusivamente chinos y a mero título de ejemplo en aquella primera reunión de In Myung Bang con los miembros de la Pagoda Blanca tiene lugar una conversación que habla de la amistad y de una amistad proverbial cuyo referente es chino y por eso lo vamos a recuperar aquí como un profesor que explica una materia a un alumno torpe y dogmo y dogmo prosiguió por un verdadero amigo plantaría una morera ocupándome de ella durante diez años y pasaría al siguiente disponiendo gusanos de seda sobre sus hojas después te miría la seda de sus capullos de cinco colores diferentes demorándome diez días con cada uno de sus tonos después los pondría a secar al sol primaveral y le pediría a mi esposa que bordara con ellos una imagen del rostro de mi amigo después enriquecería el retrato con seda y lo haría enmarcar en un antiguo marco de jade en la soledad de la ribera de un río al pie de la montaña pasaría todo el día contemplando el retrato sin pronunciar palabra al llegar la noche y con todo cuidado lo llevaría conmigo de regreso al hogar pues bien ese era el tipo de amigo que Chong Unmong representaba para mí Bag Ji Won se alzó con el puño cerrado con el puño derecho cerrado como si fuera a comandar a un millón de soldados cerró sus ojos su voz sonaba como una enorme ola de un mar embravecido que fuera en cualquier momento a romper contra las rocas y a empapar la tierra teme al cuchillo un trozo de carne hecha dispuesto en una tabla para cortar cuando Chong Jaggi murió Vega lamentó que ya nadie le escucharía interpretar el Gomungo una suerte de cítara de modo que de un solo tajo cortó las cinco cuerdas del instrumento con su espada su desesperación amainó después de golpearlo contra el suelo pisotearlo e introducir sus restos en un horno para reducirlos a cenizas se habría dicho a sí mismo ¿estás satisfecho? sí, lo estoy ¿quieres llorar? sí, quiero llorar su llanto habría rasgado el aire con el estruendo de la piedra y del metal sus lágrimas caerían sobre su traje como perlas de jade después su mirada se detendría sobre una montaña solitaria en la que el agua corre y las flores crecen salvajes ¿tú has visto a Vega? yo sí ardientes lágrimas corrían por las majillas de Bag Jiwon ¿acaso estos hombres habían querido tanto a Chong Unmong como Vega a Yong Yagi? ¿qué podría haberles conducido a sentir un afecto semejante hacia un hombre que se ganaba la vida solo escribiendo historias? pues bien como ven en la pantalla estos personajes representan proverbialmente la amistad una amistad de dimensiones abisales y son obviamente referentes del pasado chino de mismo modo en el capítulo cuarto In Yong Bang confiesa a Bag Che Ga conocía la reputación de los sabios Dan Hong y Yong Nam estos son Hong De Jong y Bag Jiwon desde hacía tiempo y sé que los discípulos de la pagoda blanca tratan de perpetuar sus enseñanzas hoy me he sentido profundamente honrado por haberles conocido gracias a Yong Nwe y me he visto sumergido en una corriente vivificadora y al mismo tiempo incómoda Che Ga acierta plenamente cuando sostiene que es peligroso para quien persigue el conocimiento juzgar las buenas y las malas acciones de otras personas hay que examinarse profundamente a uno mismo antes de poder emitir juicios sobre los demás parece que no hay aprendido bien esta lección hasta ahora esta intervención de In Yong Bang remite a Yuga el maestro neo-confuciano que va a ser fundamental para la definición del pensamiento político de la dinastía es nuevamente otro referente cultural chino pero naturalmente no de referentes culturales chino no solo de referentes culturales chinos vivían los hombres de la dinastía Chosong y así también en algunas ocasiones se remiten a episodios algunas veces trágicos y en otras también cómicos del pasado coreano así por ejemplo en un pasaje del capítulo cuarto en el que Pak Che Ga dice así un día Yonam es decir Pak Che Won me contó una anécdota protagonizada por el maestro Baek Ho un escritor coreano del siglo XVI cuyo nombre era Im Che después de haberse embriagado intentaba subirse a su caballo pero un criado intentó disuadirle pues llevaba puesto un zapato de cuero en el pie derecho y un sueco de madera en el izquierdo pero Baek Ho le reprimió diciendo ¿qué problema hay? los viandantes que me vean por mi lado derecho pensarán que llevo puestos zapatos de piel mientras los que me ven por el izquierdo harán lo mismo pero con fuecos del mismo modo cuando se trata de combatir a los chinos o de aprender de su cultura la mayoría de los eruditos se pronuncia en favor de una idea y en contra de la otra manteniendo posiciones irreconciliables sin embargo ¿por qué crees que el maestro Yonam emitió precisamente contó precisamente esa anécdota? nos estaba animando a ver las cosas no desde un único ángulo desde el que cada uno cual piensa que lleva la razón sino en su totalidad existe aunque lamentablemente no podemos ocuparnos de ello otra tensión más dentro de la novela en un contexto en el contexto en el que se ambienta en la novela que es el de la persecución anticatólica que tiene lugar de una manera muy furibunda en este periodo histórico una una condición histórica de la que se ocupa también el misterio que se crea en la novela El Imperio Eterno pero como les digo la cuestión nos llevaría mucho tiempo y no podemos abundarla del mismo modo que tampoco puedo abundar en otras cuestiones porque entonces les destriparía la trama de la novela lo que se ha pretendido más que nada ha sido intentar dar algunas pinceladas algunos de los hitos para el conocimiento cultural y del pensamiento de la dinastía Chosón del periodo en el que se ocupa la novela de la que ya nos vamos a despedir ahora finalmente y por cuanto supone una elegía extraordinaria con la que despedimos las novelas asesinas o nuestro acercamiento a las novelas asesinas esta mañana recordaremos aquí un pasaje un pasaje de del penúltimo capítulo en el que tiene lugar una masiva destrucción de libros del que no voy a dar ningún detalle ante la que profiere Kim Jin el mejor amigo de Lee Myung Bang el frío aún no nos ha dejado los capullos se entristecen cuán triste es ver a los novelistas culpados de todos los males del mundo cuán triste es ver a los libros consumirse en el fuego por contener novelas en ellos cuán triste es ver los ojos de los libreros y de los propietarios de los establecimientos de préstamo que querían ganar dinero con esas novelas y escuchar los lamentos de las mujeres que añorarán las historias que han desaparecido cuán triste es la oscuridad que se cierne sobre las calles al cerrarse el mercado muy temprano cuán tristes son los largos dedos de los guardias que portan celosamente sus lanzas al norte al sur al este y al oeste cuán triste es que hayan desaparecido las novelas de amor que calmaban la ansiedad de las doncellas y aquellas historias de heroísmo que hacían soñar a los estudiosos con alcanzar un extraordinario prestigio cuán tristes son las noches transcurridas entre lágrimas y las mañanas que no son renovadoras triste es el oficial de la corte superior de justicia que no logró confiscar todas las novelas que existían y triste el loco por las flores que no consiguió ocultar un mayor número de ellas es triste que las autoridades consideraran que un nuevo futuro aguardaba si desaparecían las novelas y es triste el juicio del hombre que dictó su destrucción por el fuego es triste la primavera y es triste el otoño triste es que no conozca fin nuestra tristeza y triste es que la tristeza sea cuanto nos quede es triste que los sabios nos digan que no debemos manifestar nuestra tristeza es triste que la tristeza sea menospreciada por no ser alegre deseo cantar de no haber tristeza no podría sentir nada en absoluto únicamente con la tristeza puedo cubrir el cielo y la tierra triste podemos arguir nosotros es ver que los nuevos ojos del presente incapaces de establecer juicios críticos emplean la censura o la distorsión de las obras literarias para adecuarlas a una visión limitada sectaria y excluyente triste es ver la progresiva relajación en la exigencia de los planes de estudio triste es ver la opresiva presencia de los medios de masas pero como reza el capítulo vigésimo sexto y último nos hallamos también nosotros ante la estación de la esperanza abrazados a los libros mientras intentamos juntalar los restos de un mundo desmantelado aunque Kim Jin anuncia Yim Yung Bang en el capítulo primero aunque Kim Jin aún no me ha desvelado donde se guardan sus escritos aguardo esperanzado el día en que podrán salir a la luz floreciendo los capullos de la pavoda blanca creo que está esperando el momento propicio para hacerlo y que habrá tomado una decisión una vez haya regresado de su viaje de ello no puede estar seguro el lector pues la cuestión queda en el aire al término de esta fascinante obra literaria cual es las novelas asesinas una obra que si bien emplea la fantasía histórica la ficción histórica ambientada en una sociedad tan opresiva como es la de la Corea de la dinastía Chosong supone también una estremecedora y bellísima declaración de amor hacia la literatura porque es necesario profundizar en lo que somos para lograr elevarnos como las llamas que se dirigen al cielo muchas gracias aplausos